Chicos, quiero compartirles una felicidad muy linda. Creo que hace rato no sentía tanta conexión con una canción que fuera a lanzar. Además que por estos días siento que la música nos acompaña, la música es mágica y por estos días la música y su magia está presente en la vida de todos. Y esta canción, que además ya la van a conocer mañana, mañana, por fin, el día que tanto he esperado, por fin es mañana. Estoy muy nerviosa, quiero saber qué sienten, porque yo siento, no sé si es porque sea mi canción, he tenido días difíciles como todos seguramente y cuando me pongo los audífonos y cierro los ojos, obviamente yo estoy viviendo lo que dice la canción, pero siento que energéticamente tiene un alma bonita, como que siento que la terminas de escuchar y te deja una sensación bacana y para mí eso es la música, que aunque independientemente de que no estés viviendo la situación, si tiene un alma y tiene una vida linda la canción, pues te conecta de una manera diferente, como que te deja una sensación bonita. Así que los invito mañana, voy a estar también para los que ya pasaron de un minuto de ver mi video, mañana voy a estar haciendo un live para contarles un poquito más a fondo todo lo que es la canción. De hecho va a ser a la hora casi del lanzamiento, así que para que la escuchemos juntos. Me encantaría de verdad estar ahí para que hagan el experimento, la escuchen y me escriban qué sensación les dejo, o sea, como qué sensación tienen ahí. Así que el arte es lo que por estos días más les puedo entregar, aparte de otras cosas que de manera independiente estoy haciendo para ayudar. Creo que mi arte es lo que les puedo dar por estos días, así que es una canción que les entrego con mucho amor, que espero que la disfruten, que se conecten con ella y que mañana nos vemos, mañana nos vemos para ver qué sienten. Y... ¡Uy! En serio, estoy muy emocionada. O sea, y aparte que... Es que tengo muchas cosas por contarles, pero pues no quiero decirlas aquí para que mañana hablemos en forma y como se debe. Mañana los espero, pues. ¡Gracias! ¡Gracias!